¡Hasta luego! ¡Hola a todos! Soy Tick y hoy estoy en Florida, en Orlando, especialmente enfrente de un restaurante que se llama Tick Neighborhood. Y en este restaurante tienen un reto, el cual todavía no me he enfrentado y mucha gente me lo ha pasado, pero sí la gente que me sigue desde Estados Unidos, que me sorprende que hay gente que me sigue desde aquí, así que, hello everyone, ¿qué tal todo? Pero bueno, estoy bastante contento porque esta barriada es la típica barriada de Estados Unidos, muy, no sé, hogareña, los cuales hay casitas y un aspecto visual bastante bonito. Pasan bastante coches porque justo aquí enfrente hay una parada típica de autobuses. Estos autobuses amarillos que hay por Estados Unidos, que los niños van, o la gente que va al colegio, al instituto, y lo paran y bajan y le esperan los padres. Pues justo hay una detrás de mí, pero lo importante es que no tiene nada que ver con el reto que hay aquí dentro, el cual consiste en más de 2 kilos y medio de comida, unas 6 libras, 6 pounds, maybe. Y ahora vamos a ver cómo va a pasar otro niño, pues que viene del colegio, de hacer sus deberes, sus recados, de haber aprobado matemática, espero, y que deseo que esté viendo este vídeo y le vaya a dar like. Dicho todo esto, vamos a entrar dentro porque creo que se puede hacer ahora el reto, pero no he avisado, es un error mío, debería avisar, pero es que hablar por teléfono me cuesta bastante. Entiendo, aunque de normal hablan muy rápido, así que por favor, gente de Estados Unidos, que hablen con gente de otros idiomas. Hablar más lento porque no seáis como los andaluces, como yo, que los andaluces hablamos muy rápido y vocalizamos muy poco. Y eso no es así, hay que intentar vocalizar y hablar bien. Dicho esto, vamos para adentro, a ver qué nos esperan y a ver cómo es este reto. Vamos adentro. Familia, como ya sabéis, estamos en diciembre, en época de navidad, en una época en la que hacemos regalos, por eso hoy os traigo un regalo para vosotros, así que necesito una vestimenta adecuada para ello. ¿Qué? ¿Os gusta este outfit que llevo de Papá Noel? Lo que pasa es que me ha faltado la barroba blanca, ¿no? Un segundito. Ahora sí que sí, parezco Papá Noel 100%. ¿Te has portado bien este año? Como no te hayas portado bien este año, te va a quedar sin regalos. Cuidadito, que yo lo veo todo. Se me está prendiendo los pelos la barba. Madre mía, la cantidad de pelos que me acabo de comer. Como he estado diciendo, es una época en la que hacemos regalos a personas, así que os traigo un regalo para vosotros de la mano de TikTok. Me extraña mucho que no conozcáis lo que es TikTok. Aquí tenéis mi perfil, en el cual subo bastante TikTok, así que seguidme por ahí. A ver si podemos llegar este final de año a 700.000 personas. Ya somos 636.000. Cuidao, cuidao, que ya mismo soy TikToker profesional, ¿eh? Y, por ejemplo, en mi TikTok podéis encontrar vídeos como este, en el cual me como un Big Mac de un bocado, como si fuese una anaconda, con su presa, la verdad que son cosas bastante inhumanas que no tenéis que intentar, pero yo lo hago porque hago reto de comida. Y una vez que ya hemos presentado lo que es TikTok, y si ya lo tenéis descargado, mucho mejor, hay una cosita arriba a la izquierda que se llama bonus, en el cual tú puedes invitar a tus amigos o familiares, y por cada persona te dan dinero. Es una locura, porque por cada persona que tú invites a que se descargue TikTok, tú vas a ganar dinero. Vas a tener un código, el cual tienes que compartir para que esa persona lo introduzca, y así vas a poder generar dinerito en tu carterita de TikTok, el cual puedes gastar en un futuro en tarjeta de regalo, ya sea de Amazon o donde tú quieras. Para poder activar esto vas a tener que invitar mínimo a dos personas, a partir de ahí cada dos personas son diez euros que te llevas. Así que me apuesto contigo a que seguro algún amigo o algún familiar no tiene TikTok, tu abuela, tu padre o no sé, tu mejor amigo, invítalo con tu código y así vas a poder generar dinero. Además, en esta época de Navidad es el mejor regalo que te puedo hacer, para ir granito a granito, un poquito de dinero. Y lo bueno que luego lo puedo utilizar ese dinerito en un regalo para ti, o para alguien que tú quieras. Dicho todo esto, yo me voy a seguir dando regalos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Reservado solamente para la gente que le da like al vídeo y se suscribe. Bueno, yo estoy aquí en la mesa, espero que se vea bien Aunque faltan todavía dos focos más Este es mi setup, este soy yo Y estos son la gente que no ha podido con este reto La verdad que impresiona bastante Así que estoy aquí esperando, me han dicho que faltan unos 2-3 minutillos Y estaré preparado Para tenerla aquí delante Lo que es la hamburguesa, hostia, creo que viene ella ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ya tengo aquí el reto Que consiste en dos hamburguesas Las cuales viene con el pan, con el queso ¿Cuántos ingredientes tiene el challenge? Todos los ingredientes que tienes en la cocina Y lo dicho Tienes 45 minutos para conseguir Comerte esta hamburguesa Si no tienes que pagarla, creo que son 45 dólares Más o menos Tengo aquí el tiempo, el récord lo tiene Corbucci Se me ha caído una loncha de bacon El récord tiene Corbucci con 5 minutos y 34 segundos Creo 35 segundos, la verdad que es una locura Y esto no deja de caerse Así que voy a necesitar otro plato Porque va a estar difícil comerse esto Voy a revisar que la miniatura esté bien Porque estoy solo y no quiero que salga mal Ah, y el reto también viene con una ensalada O un entrante, un acompañante Yo le he elegido ensalada de esta ¿Crees que es posible que rompe el récord? No, no estoy buscando No estoy buscando ¿Sí? Ok, ok Más emoción So, when you say I start the timer Me da pena porque se ve tan buena Y huele muy bien, eh O sea, me va a dar pena comérmela rápido Pero... Porque cuando lo pasan en la gata El comercio está mirando como ¡Wow! Tanto que eso Tiene muy buena pinta, eh Lo que sí es que se me va cayendo La voy a poner aquí Seguro que comiéndola con más tiempo Está más buena 5, 4, 3, 2, 1 He said he can do it in 5 minutos Oh, man I got one minute, 20 seconds This isn't a good project You know, if he eats this This isn't the second time anyone has ever eaten my salad Oh, man Yeah 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 Mm Yeah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta pronto!